bueno hola aquí tenemos a nata un agaporni personata papillero de unos amigos míos que pues bueno es un amiguito de pluma me han permitido que hagamos un vídeo para enseñarlo mostrarlo no estaba maestrado o sea no está muy humanizado la verdad que su casita para él sea su jaula es su vida entonces él no sabe muy bien volar no no sabe mantener mucho contacto con los humanos no sabe hacer trucos la verdad que ahora está un poquito más tranquilo pero desde que lo he sacado hasta que empezó a hacer el vídeo estaba un poquito más nervioso y bueno aquí lo podéis ver es mal precioso con unos colores increíbles una una de las razas más más prestigiosas de los agaporni o al menos más buscada entre los los amantes de esta raza no de estos pájaros y nada como podéis ver ahí intenta hacer por volar pero no tiene fuerza en la ala por lo tanto vamos ya a despedirnos de él para volverlo a su hábitat natural por desgracia que en este caso es la jaula y nada así que venga nata despídete de la gente venga despídete de la gente venga chao ves como podéis ver tiene un poquito de miedo pero es muy bueno y muy y muy cariñoso lo que pasa y bueno a su manera vale venga chao